¿Qué es el módulo 5 Derechos del Ambiente? Bienvenidos al módulo 5 Derechos del Ambiente. En este módulo vamos a transitar por el recorrido que ha hecho la humanidad y nuestro país en términos de los derechos ambientales, cómo la preocupación por la preservación, la conservación de los ecosistemas ha ido realmente trascendiendo las fronteras nacionales para convertirse en una preocupación global. Se hace también referencia a un conjunto de indicadores y ustedes van a tener la oportunidad de tener enlaces a esas estadísticas, a esos gráficos, que denotan la seriedad de la problemática ambiental en nuestro país y los desafíos que representan para nosotros como actores en la educación superior. En este recorrido igualmente se explica cómo el Ecuador llegó a incluir en su propia constitución los derechos del ambiente, los derechos de la naturaleza, convirtiendo por primera vez, y esto es un hito, a la naturaleza como un sujeto de derechos. Otra sección está destinada a la discusión conceptual, como en cada uno de los módulos. Aquí se aborda el cuestionamiento a los modos de producción y consumo actuales y se plantea una reorganización de la vida social y económica para la construcción de una sociedad biocéntrica. ¿Qué significa esto? Una sociedad que respete la vida en todas sus formas en el marco del buen vivir, del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de la corresponsabilidad para su protección. Las orientaciones generales incluyen propuestas para la educación superior que, entre otras, abarcan la cultura organizacional, la infraestructura, las prácticas institucionales y los ámbitos de formación e investigación. También se incluye el incentivo a proyectos de campus como modelos de prácticas ambientales y sostenibles. En otras palabras, el impulso de la corriente dirigida a la creación de universidades verdes. Otro punto que es sumamente importante en este enfoque general es desde la promoción de programas de vinculación con la comunidad que articulen a la vez investigaciones aplicadas, formación en términos de carreras necesarias para la preservación del ambiente, solución de problemas y concientización en la comunidad. Como en los casos anteriores, este módulo incluye también enlaces al documento en sus respectivas subsecciones y unidades, así como entrevistas a algunos especialistas. En este caso, Jesús Ramos, catedrático del IAN y director del Centro de Estudios Prospectivos, Jesús es entrevistado y analiza las problemáticas relativas al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. El agua argumenta la importancia de la visión prospectiva para el país a fin de entender y enfrentar los problemas con un modelo de visión de carácter estratégico en busca de resultados sostenibles. Jesús nos ofrece ideas y experiencias importantes sobre los ámbitos de investigación, formación y vínculo comunitario en torno al eje ambiental. La segunda entrevista es a Marianela Hintach. Ella es una joven profesional, orgullosamente indígena, quien reflexiona sobre el hito histórico que representa el reconocimiento constitucional de los derechos de la madre naturaleza. Igualmente, nos propone la necesidad de hacerlo práctico. Se refiere a la responsabilidad de hacerlo desde la educación superior, a la necesidad de una conciencia colectiva y de reconocer el rol de los pueblos y nacionalidades como guardianes y protectores históricos de la naturaleza. Este conocimiento, dice Marianela, es milenario y debe ser visibilizado. Ella concluye con una idea fuerza. Estamos luchando por este espacio de contribución. Como en los módulos anteriores, este va a concluir con un conjunto de buenas prácticas tanto nacionales cuanto internacionales en materia de ambiente. Y el caso que se ha escogido como la experiencia más madura a compartir con ustedes es el de la Universidad Nacional de Colombia, que en realidad nos llena de orgullo como latinoamericanos porque es una de las cinco universidades catalogadas como Universidad Verde. Este módulo, igual que los anteriores, tendrá una evaluación y en este también ustedes seguirán contando con el apoyo de los facilitadores al proceso. Que este conjunto de módulos termine muy bien cerrando con el módulo de ambiente. Gracias. 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 Gracias.